Y bien, le comento por otra parte que para que no tengan problemas en instalaciones educativas, bueno, pues no habrá placas esto en escuelas primarias, secundarias y preescolar. La jefa del Centro de Desarrollo Regional de la Educación en Ciudad Mante solicitó no apañar los espacios que estarán ofreciendo para el próximo ciclo escolar. Reconoció que desde el mes de diciembre en algunas escuelas se realizaron algunos movimientos que imposibilitan a padres de familia sin palancas conseguir un espacio en la escuela de su preferencia. Elsa María Martínez Cisneros convocó a los directivos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria para que no acaparen los espacios que estarán disponibles a partir del próximo ciclo escolar, reconociendo el hecho que quienes ocupan prioridad en estos espacios son los hermanos de los estudiantes, que ya se encuentran inscritos como alumnos. Se pide a los directores que solo utilicen los espacios necesarios para los familiares de quienes ya estudian en las escuelas. Se sabe que hay un influentismo, pero es preciso que liberen los espacios para la sociedad en general. Reconoció la maestra que ha sabido que desde el mes de diciembre ya se han apartado lugares en primarias.